Israel y Hamas aceptaron una tregua de 72 horas propuesta por Egipto. El acordado alto del fuego entró en vigor esta madrugada tras la retirada de las últimas fuerzas terrestres israelíes que permanecían dentro de la franja de Gaza. Entraron los primeros 300 camiones en la franja con abastecimiento para la población y ayuda humanitaria internacional, 10 de ellos con medicamentos y equipos médicos. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que 1.867 palestinos, la mayoría civiles, murieron y 9.563 resultaron heridos desde el inicio de la operación el pasado 8 de julio. Las autoridades palestinas estiman que el número de víctimas puede crecer en los próximos días cuando se comiencen a remover los escombros de las miles de casas que fueron bombardeadas, de las cuales más de un millar han sido completamente destruidas. Delegaciones de ambos sectores se reunieron en el Cairo para discutir un cese de hostilidades definitivo. Los palestinos piden que Israel levante el bloqueo y la agresión a la que sometió a la franja de Gaza durante los últimos siete años. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres se reunieron en este caso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por 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 qué?